La señora Socorro Vargas expresó este miércoles su agradecimiento al pueblo franco-macorizano por el respaldo brindado al Patronato contra el Cáncer del Nordeste durante octubre, mes de la lucha contra el cáncer. Pero yo no voy a perder la oportunidad de darle las gracias al pueblo franco-macorizano, a la región nordestana por ese apoyo tan grande, ese apoyo masivo que nos brindaron durante todas las actividades de recaudación de fondos durante el mes de octubre. Sí quiero dejar claro que el mes de octubre no es solamente el mes del cáncer, porque el cáncer no tiene mes. El mes de octubre lo hemos designado para recaudar fondos, pero los fondos tienen que seguir recaudándose todos los meses, todos los días, a cada hora, porque a cada hora, a cada minuto hay un paciente con cáncer que está necesitando de nosotros. NTN, Robinson Polanco.